Igual, ¿qué tal? Las pulsadas mías son letal Ve a llevarle, eso te va a dedicar Las biches son biches, nunca confiar Se llama Nicola, que te va a setear y entregar Del oso te lo voy a ponchar Pa' cuando rescate sepa quién va a entrar La renta la paga, si no, no va a entrar Donde yo me pare, tú no puedes estar ¿Qué tal? El tiempo te lo estoy cambiando 50 formas de seguir facturando La renta la paga, si no, no va a entrar